Desde hoy hasta el próximo jueves se realizarán operativos en las comunidades de Cibal, Tajomulco e Ixihuán con la finalidad de erradicar sembrados de amapola. Cerca de 60 elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército participarán en esta actividad que busca minimizar el cultivo de esas plantas utilizadas para la fabricación de droga.